Traigo en el alma pene llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto que ahora me toco perder Lo sientes, cumbieros Traigo en el alma pene llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto que ahora me toca perder Y ahora tengo que olvidarla también Arrancarla de mi alma y mi ser y de aquel amor que quema mi fe Que no quede nada, que no quede huella y que no y que no Que no quede huella, porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella y que no y que no Que no quede huella, porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme que hoy, hoy, hoy ya te perdí Traigo en el alma pene llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto que ahora me toca perder Y ahora tengo que olvidarla también Arrancarla de mi alma y mi ser y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada, que no quede huella y que no y que no Que no quede huella, porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella y que no y que no Que no quede huella, porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Puede convencerme mejor que yo, ya te perdí Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Que no quede huella, porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme que hoy, hoy, hoy ya te perdí Procientes Pumbieros 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 Pumbieros